¿Cómo hacer crecer el pelo rápidamente? Los métodos para hacer crecer el cabello más rápidamente pueden ser complicados de poner en práctica, sobre todo si lo que se desea es un proceso natural. Yo me di cuenta de eso tras realizar un corte significativo sobre mi cabello. Lo llevaba en la cintura y corté por encima de los hombros, y me sentí terrible. Me gustó el corte pero pronto comencé a desear llevarlo largo de nuevo. Hacer que el cabello crezca rápidamente de forma natural no es tan difícil si saben seguirse los métodos. A continuación voy a mostrarle 9 remedios naturales para hacer que el cabello crezca más rápido y aún más abundante de lo que era antes. Recorta frecuentemente tu cabello aunque puede sonar un poco contradictorio que haya que cortar el cabello cuando se busca que crezca más largo de manera acelerada, lo que hay que recortar es las puntas. El cabello no puede crecer si las puntas están abiertas. Esto ocurre cuando alisamos y secamos el cabello con regularidad, por lo que hay que cortar las puntas también con regularidad para favorecer el crecimiento. Masajes con aceite sobre el cuero cabelludo Pídale a su media naranja o a un buen amigo a que le haga un masaje sobre el cuero cabelludo. Este es uno de los métodos más seguros para acelerar el crecimiento del cabello. Simplemente consiga un buen aceite para el cabello y aplíquelo, pronto verá su cabello crecer más grueso, suave y largo. Claras de huevo Mucha gente cree que este método para acelerar el crecimiento del cabello no funciona, pero las claras de huevo contienen vitaminas que benefician al cabello. Parta unos cuantos huevos, retire las yemas, mezcle las claras y aplíquelas sobre el cabello. Inmediatamente después el cabello comenzará a sentirse más saludable y fuerte para crecer más rápido ya que como todas sabemos el huevo también es fuente rica en proteínas considerada uno de los alimentos esenciales para tu cuerpo. Beba agua El agua sirve para todo, y en cuanto al cabello es un método natural sencillo para hacerlo crecer más rápido. Cepille el cabello Hay que cepillarse, pero no excesivamente. No se trata de imitar a Marcia Brady y sus largas sesiones de cepillado cada noche. Cepillarse el pelo una o dos veces en la mañana y una o dos veces en la noche estimula los folículos capilares y con ello el crecimiento. No use secadora Yo acostumbraba a usar siempre un secador después de alisar mi cabello, así que sé qué tan frustrante puede ser aplicar este método. Pero si usted logra reducir el uso del secador mientras el cabello crece, con seguridad verá los beneficios de un cabello más saludable y con menos puntas abiertas. Yo he limitado el uso del secador a cuatro veces por semana. Sigue siendo bastante. Y estoy viendo los beneficios. Alimentos proteicos ¿Sabía usted que su alimentación influencia la rapidez con que su cabello crece? Si usted comienza a consumir más proteína en su alimentación, verá los resultados sobre su cabello. Los alimentos que debe consumir incluyen pescado, huevos y diferentes tipos de carne. Tratamientos con acondicionadores Para que el cabello crezca en abundancia es necesario que tanto este como el cuero cabelludo sean saludables. Hacerse un tratamiento con un buen acondicionador una vez por semana realmente ayuda. Cada vez que yo me hago uno de estos tratamientos mi cabello se siente como de seda. Poner en práctica estos simples consejos hará mucho más sencilla la tarea de hacer crecer el cabello. Yo, que no llevo el cabello muy largo ahora, trato de sacar el mejor provecho de estos métodos para llevarlo largo de nuevo. Agua de papa Su cabello puede volverse reseco y quebradizo si su organismo carece de vitaminas, entre las cuales la vitamina B es la que más eficaz resulta con respecto al crecimiento del pelo. Así que asegúrese de mantener buenos niveles de vitamina B y verá la diferencia.